A lanzar largo, ese es el tema, Alianza empezó a lanzar largo, ya dejó de triangular, porque al inicio del partido Alianza intentó triangular por los costados, pero ahora empezó a lanzar largo buscando a Pajoy entre los centrales Creo que Alianza tendría que abrir la cancha, adelantarlo atrás, la rifa a Riojas, recoge Juan Manuel Vargas Le queda largo el control, revienta sobre Aguiar de la Asa Para contarte que hay un duelo aparte, entre Loco Vargas y Aguiar, hace como 4 minutos están que se dicen de todo En estos instantes están juntos los dos, se dicen de todo, hubo una pelota dividida que fueron fuertes, ambos Y ahora se dan la mano, recién se piden disculpas, pero estuvieron juntos Lo que pasa es que hay una pelota que Vargas va a levantar Error de concepto, ahí está, te das cuenta Lo espera bien, Vargas va de costado